Hola, hola, pues aquí este... Bueno, aún no nos pagan completo la promo horizontal en Veracruz. Esperemos que nos las paguen el viernes y que ya por fin se ha nivelado nuestro salario. Pero ¿se acuerdan que les decía del K1? Bueno, bueno, pues a los federales ya les aparece en la nómina extraordinaria porque los federales de Veracruz y no se los de otros estados ya les pagan el retroactivo en esta quincena. Ahora, entonces ya aparece el FONE y tristemente Lita, una gran maestra que luego siempre me está contando de otra de sus amigas federales, me comenta que no hay aumento ni en el K1 ni en el incentivo 01 porque recuerden que ellos desde diciembre ya se los pagaron puntualmente y pues estamos en esta controversia que dice otro abuso, de veras, otra vez lo mismo. O sea, mero no nos pagan una cosa y ahora no nos están aumentando y creo que es el momento no de quejarnos porque luego dicen ¡Ay, es que se la pasan quejándose! No, de expresar nuestro punto de vista porque es un derecho que ya ganamos y ¿cómo va a ser que ahora te lo van a aumentar cuando ellos quieran? Recuerden que en esta administración si nosotros no decimos nada, ellos están muy cómodos porque entonces dicen ¡Ah, bueno, pues no dices nada! ¡Te lo sigo haciendo! Entonces, que no se vuelva costumbre que ahora nos van a aumentar el K1 o el incentivo 01 cada vez que a ellos se les pague la gana porque eso no está bien. Creo que a ellos les pagan completo, ya vimos los sueldos que tienen, que están buenísimos, que nosotros en la vida lo vamos a alcanzar así tengamos los mil incentivos. Entonces, por favor, hagamos viral esto, que nos paguen. ¿Cómo va a ser posible que ahora no nos aumenten en el K1 y no nos aumente en lo demás? Bueno, ahora solo nos va a aumentar en salario base y de ahí, o sea, es algo que está en la ley, se lo leí la otra vez, está en los lineamientos, está en el Diario Oficial de la Federación, no nos pueden hacer esto, está establecido. Entonces, por favor, les pido que compartan y pues que hagamos viral esto de expresar nuestro sentimiento y emoción porque no puede ser que cada rato nos hagan injusticia y nosotros nos quedemos callados, ¿sí? A veces un poquito de eco hace que nos den más, ya vimos el calendario escolar y podemos hacer más si nosotros seguimos comentando y no quejándonos, es expresar nuestra emoción de enojo porque aparte de que nos meten un calendario mortal, de que dicen que tenemos vacaciones y no es cierto, ¿ahora no nos pagan nuestros incentivos? ¿por qué? ¿por qué? ¿a qué se debe? ¿por qué van a hacer con nosotros lo que ellos quieran? Ojo con esto, se lo dejo, síganme en Facebook, en Instagram, en TikTok y en nuestro canal de YouTube. Bye, bye.